Cada loco con su tema, contra gusto, no hay disputa. Con la canción Cada Loco con su tema de Joan Manuel Serrat, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, respondió la mañana de este domingo 26 de febrero a los señalamientos que hizo el órgano electoral. En su cuenta de Instagram, Gutiérrez Müller difundió un gráfico hecho por el INE, en donde señala las presuntas afectaciones que habría tras la aprobación del Plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. En el gráfico, el INE afirma que actualmente el órgano decide dónde se instalan los módulos y se privilegia la independencia y la accesibilidad, pero con la reforma electoral se eliminará personal que coordina el funcionamiento de los módulos. También señala que los módulos actualmente están cerca de los votantes, pero con el Plan B estos se trasladarán a oficinas del gobierno y se afectará la capacidad para actualizar el padrón electoral, el cual podría ser vulnerado. El órgano electoral afirma que actualmente existe un fideicomiso exclusivo para mejorar sus instalaciones y atender mejor, pero con la reforma el INE estará sujeto a presiones y sin estructuras adecuadas para el cuidado de datos personales.